Música Vamos a abrir el libro, página 140 Venga, tema 4, música en medio ambiente La primera pregunta, instrumentos reciclados Vamos a ver, el tema 4, que ya la voy a ver como abierto, va a ser el tema cotidiófono Son instrumentos creados con material reciclado o para reciclar Tenemos aquí un rollo de cocina que se dice para guardar un mantel de cocina El cartón, en el que se le han metido clavos y arroz Esto es, va a ser un palo de agua Y aparte como vais viendo, tenemos instrumentos, como es un material de plástico con un palo Que es una baraca sin pata Venga, vale, gracias A ver, me acaban de dar una carta para directora Que va sobre el tema de la suciedad en el patio Basura, papeles, plástico, está el patio muy muy sucio Entonces la carta es para que hagamos un análisis sobre la basura Que podemos hacer para arreglar el tema de la basura en el patio Solo se va a hacer para nuestro curso, para el primero Entonces me gustaría que diéramos soluciones Que buscáramos, la pensáramos y diéramos soluciones ¿Vale? Para ver cómo podemos arreglar el tema de la basura De reciclaje, etc. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Bueno, se ha pasado el tiempo ¿Alguno ha pensado alguna solución? ¿Los cuatro? Nadie más Rubén, dime, ¿tú qué has pensado? Yo he pensado utilizar una botella de plástico para jugar folgo con ella Bueno, está mal Lo bueno es que no se pincharía Pero se podría aplastar A ver, María, ¿tú qué has pensado? Yo he pensado localizar un sitio Y para poner todos los contenedores en el mismo sitio Por ejemplo, la canasta Muy bien, esto está bastante bien ¿Esa idea es buena? Había más compañeros, ¿no? Mira, Carlos Profe, que yo he pensado que con las bolas de papel Podríamos jugar al baloncet Bueno, no está mal Lo malo es el bote del balón, ¿no? Bueno Bueno, pero se podría practicar a lo mejor solo para tiros libres, por ejemplo Bueno, y por último, Pablo Profe, yo he pensado poner una papelera para reciclar papel Bueno No está mal Bueno, entonces ya por último Lo que tenemos que hacer es poner en funcionamiento Esta gira que habéis dado Acabo de hablar con la directora Y nos han presentado por lo bien cacharrado y el patio Está limpio, limpio, limpio Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!